Intervalo de confianza para la media Si quieres hacer un estudio de mercado para conocer el precio medio de los libros de narrativa que se vende en la actualidad Para ello se elige una muestra laboratoria de 121 libros Encontrando que tiene un precio medio de 23 euros Se sabe que el precio medio de la narrativa es una distribución normal, como he desconocido, de la definición típica 5 Entonces tienes que saber la N, que es 121 La media de la muestra, que es 23 Y la definición típica, que es 5 Y con eso tienes que montar un intervalo para decir, mira, los precios están más o menos entre este precio y este precio Con una seguridad del tanto por ciento Cuanto más seguridad tenga, más chico va a ser el intervalo Pero el intervalo tiene esta notación La media de la muestra, menos Z de alfa partido 2, que te dice lo ancho que va a ser Por la definición típica partido raíz de N Y la media más Z de alfa partido 2 por debiación típica partido raíz de N ¿Vale? El intervalo de confianza No, pero te veo que vas a verlo otra vez este verano Entonces, te tienen que dar eso y Te dan el 98 Tengo un intervalo de confianza del 98,8% Entonces esto es aplicar las fórmulas ¿Vale? Primero te coge el 98,8% Lo pone en decimal Lo resta 1 La gente que lo hace de otra manera, yo lo hago así Lo divides entre 2 Y lo vuelves a resta 1 Paso 1 Paso 2 Buscar número dentro de la tabla Te vas a la tabla y buscas el ¿Qué? 1 menos Busca el 0,994 dentro de la tabla Y corresponde a 2,51 Entonces Z de alfa partido 2 es 2,51 ¿Vale? Ya está, y sustituí Entonces esto sería 23 menos 2,51 por 5 partido raíz de 121 Y 23 más 2,51 por 5 partido raíz de 121 Que lo dan Pues esto se llama Obtengo un intervalo de confianza del 98,8% El nivel de confianza Se llama Entonces quedaría A esto se le llama el error 1,14 ¿Vale? ¿Ok? Ya está hecho ¿Vale tú qué difícil? El apartado A El intervalo de confianza es eso Es que a veces aplica una fórmula No tiene ninguna complicación No las aprendí hasta ahora porque no te ha dado la gana Tienes que entenderlo Tienes que decir Oye, pues es que no me da la gana aprenderlo Quiero repetir o no sé Yo se lo digo a los niños Tú lo que tienes ganas es llamar la atención ¿Tú no estudias? ¿Qué necesidad tienes tú no estudiar? Quiero decir ¿Estás llamando la atención por algo? Pienso tú Nosotros somos mayores ya para llamar la atención Pues no estudiar La llamaremos por otra cosa Hoy Me he dado la alegría de estar primero Ya por fin Echarlo Echarlo, echarlo Ya no No Desagradable No sé es la primera vez Está viniendo Siempre Cállate que estamos grabando Luego te preguntan ¿Cuántos libros habría que elegir como muestra Para que con la misma confianza El error máximo de la estimación No excediera de uno? Están diciendo ¿Qué hay que hacer para que el error sea uno? Y me piden el número de libros Dice que hay que calcular N Con el mismo nivel de confianza ¿Puedo borrar esto o no? Pues entonces me dicen El error es uno Y la fórmula del error es Z de alfa partido 2 Por la dirección típica partido raíz de N ¿Vale? Esto lo tengo que despejar Y de ahí como despejo raíz de N Pues raíz de N pasa multiplicando Queda uno dividiendo Pero vamos para qué 12,55 Y N sería el cuadrado de S 157,5 Que siempre se redondea superior Gracias por ver el video